Bueno, vamos con un hombre que viene a contarnos sus neurosis, que, ojo, cada vez son más preocupantes y al mismo tiempo divertidas. ¿En qué punto de nuestra cabeza está Carlo Padial? Vamos con él, por favor. Ahí lo tenemos. Hola, Carlo. Gracias. Bienvenido, que sepas que me he interesado por ti, por tu existencia, ya no por tu salud. He preguntado, ¿está Carlo? Y, bueno, en fin, porque él es tan discreto, ¿no? Suelo estar encerrado, sí. Sí, me lo contaste, sí. Pero es verdad, entonces. Es verdad, es totalmente así. Yo también, gracias por los aplausos, yo también estoy contento, aunque no lo parezca. Soy capaz de exteriorizar alegría. A veces intento como simular algo, es imposible, ¿vale? Pero estoy contento. No puedes mentir. No, no, estoy contento, aunque debo decir, ya que me preguntas por mis problemas, pero tengo como un pinchazo aquí desde hace unas semanas y estoy convencido de que es cáncer. Hombre, Carlo. No, es así, es así. Y no voy al médico porque estoy convencido de que me van a decir, se acabó, o sea, la dieta está como de vino blanco y ternera que hace dos años que no está funcionando. Y me van a sacar en camilla. Por eso no voy, pero ya sabes que yo tengo que traer problemas. Demasiada gente ingeniosa viene por aquí, todos lo hacen muy bien, todo el mundo baila, pero yo creo que hace más falta en el clima económico actual, hace más falta gente que traiga solo problemas, como tengo cáncer, ya está, esa es mi sección. Y facturas, alguien que proyecte sus facturas aquí, por ejemplo, ¿sí o no? Los autónomos, por ejemplo, sí, es así, yo si tuviera un talk show en vez del skyline este que ponéis como de edificios, yo solo facturas, informes de urgencias, cosas así, divorcio, porque es así. Avisos de estos de Hacienda, tiene que venir a Hacienda, que eso siempre acojona mucho, ¿no? Claro, un Skype ship todo el rato abierto con tu gestor. Sí. Claro, cosas así, o sea, este es el clima. No sería muy divertido, Carlos, pero sería real. Bueno, o sea, al menos sería real. Sí, sí, es verdad. Yo hoy, en esta línea de hablar de realidades, de hablar de... Quiero hacer una oda a los supermercados, vengo desde Barcelona para hacer una oda a los supermercados y luego me iré, ¿vale? O sea, tenéis mucha suerte de estar aquí. Soy como un poeta griego, pero en vez de como un atleta, un efebo, yo quiero hacer una oda a la industria de la alimentación. Sí. Porque ahora está de moda criticar a los supermercados, todos en Twitter o lo que sea, yo creo que tiene que ver como con los documentales, esos tipo Michael Moore, tipo Super Size Me. Sí, sí. Y todo el mundo se hace un poco el chulo en Twitter como criticando a los supers. Y a mí me da mucha rabia, aparte de porque a mí me encanta ir al supermercado, es porque ¿cuál es la alternativa que planteáis? O sea, ¿qué plan tenéis? O sea, que os vais a poner a pescar ahora. A pezar, ¿no? Claro, no sabemos hacer nada, no servimos para nada excepto para ir al super. O sea, yo creo que actualmente el ciudadano medio solo sirve de algo cuando está en el supermercado consumiendo. Su voto no sirve de nada, si se manifiesta tampoco lo siento, pero es así, siento traeros problemas, ya os lo he dicho. Pero en cambio en el supermercado el ciudadano se siente útil porque está gastando y está perpetuando esta rueda económica en la que sí es necesario. Sí, sí, sí. A mí me encanta ir al supermercado, yo no sé si a ti te gusta ir al supermercado. Hombre, tengo planes mejores a veces, pero debo decirte que te entiendo un poquito. Cuando descubro uno que me gusta, pienso, joder, qué bien, ¿no? Este me gusta, sí. Lo que no sé es si he caído tan bajo, pero vamos que... A mí me encanta ir al supermercado, yo a ir al supermercado le llamo los juegos del hambre, ¿vale? Claro, porque yo hago la compra como por fases. A mí me gusta, en vez de el mismo día, en vez de ir y comprarlo todo en el mismo, que es lo que hay que hacer, yo lo que hago es como compro, por ejemplo, la carne en un sitio, el embutido en otro, el chocolate en otro, y yo a eso le llamo los juegos del hambre porque los supers no saben que vienes de otro super. Claro. Dejas las cosas como en la taquilla y entonces puedes hacer un montón de supers. O sea, no sirve para nada, es realmente estúpido esto. Ya. Pero a mí me encanta porque, por ejemplo, te permite crear identidades, a mí me permite soñar eso. Por ejemplo, yo tengo dos hijos, ¿vale? Sí, me permite soñar, o sea, entonces la fruta, los potitos, todo eso lo compro en uno. Y entonces tengo como una imagen de muy buen padre y en otro compro los condones y el búrbol. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Es muy guay. Dos personas diferentes. Y en uno dicen, ya está aquí el buen padre y en otro dicen, ya está aquí el sátiro, ¿no? Claro, el sátiro. No sé qué imagen tendrán de mí en ese super. Me gusta pensar que en donde compro el alcohol y los condones piensan que soy como un detective. Sí. Como que resuelve casos por Skype. No tiene sentido, ¿vale? Lo que me he imaginado, pero un tío peligroso que conduce limusinas para rusos. Sí, sí, sí. Yo qué sé, no lo sé, ¿vale? Pero eso es lo bonito de los supermercados. Entonces, por favor, no critiquéis a los supermercados, ¿vale? Vale, vale. A mí el tema me parece tan fascinante que he querido coger un equipo de grabación y llevarlo conmigo a estos Juegos del Hambre, a este supermercado y acompañarme en este viaje, en este sueño que es para mí diario, cotidiano, el internarme en un super. ¿Te has llevado un equipo a los supermercados? Un equipo de grabación, un equipo de tres personas. Madre mía. Y hemos grabado mi compra y todo lo que pienso, todas las asociaciones libres, todo lo que me despierta ir al supermercado. Bueno, pues venga, claro, son equipos que tú contratas y ellos no discuten nada, ¿no? No, no, no. O sea, hacen lo que les pides, ¿no? Sí, no tienen trabajo tampoco. Sí, no, no, no. Está el sector jodido, sí. Claro. Vamos a ver ese reportaje. Carlos Padiar. Algunos tienen los casinos para relajarse, otros tienen los prostíbulos. Yo tengo los supermercados. Para mí los supermercados son la obra cumbre de la civilización. Mirad todo esto, todos estos colores, la luz, me inundan de un estado de ánimo eufórico. Me paseo por los pasillos y me siento afortunado de poder estar aquí, en el súper. Ahora está de moda criticar todo lo relacionado con el consumo, pero creo que hay un gran error ahí. En Corea del Norte, por ejemplo, emplean muchos recursos en montar supermercados a lo occidental para mostrar su nivel de desarrollo. Eso no es porque sí, eso es por algo. Es pura poesía visual, o sea, el humo con las salchichas. Es mejor que cualquier museo de arte contemporáneo. O sea, no seáis mediocres de conocerlo. Tampoco quiero que penséis que soy alguien insensible a lo que sucede en el mundo. Yo también veo los documentales en los que se muestran las condiciones en las que tienen a los animales, la industria cárnica. Pero luego vengo aquí y se me olvida. Se me olvida porque es maravilloso todo esto. O sea, es absolutamente increíble. O sea, ¿cómo puedes estar en contra de esto? Me busco excusas para venir cada día al súper. Es como estar en el cielo, ante un océano de posibilidades, de productos, de culturas. Cuando me llama mi novia y me pregunta dónde estoy, le miento y le digo que no estoy en el súper. Pues nada, estoy aquí. Voy a entrar ahora en una reunión aquí en Pueblo Nuevo. No, sí, 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 voy a comer, sí, sí. De hecho, si puedo, pasaré por el súper. Vale, que faltan un par de cosas. Lo único que mantiene unidas a las familias realmente, ahora que ha desaparecido la religión, son los supermercados. Tengan ganas de gritar, gracias, civilización. Gracias. Sí, suelo hacer shazams con las canciones, porque esto es otra de las cosas buenas de los supermercados. No paran de descubrirte canciones, de magos. Ahora ya sé de quién es. Se llama HUM, de Sweet California, y Juan Magán. Las mejores playlists de pop, rock, así marrano, español, latino, siempre se escuchan en los supers. HUM. Los empleados del súper son la gente que mejor te conoce, porque vosotros sois quienes mejor conocéis a la gente. Sí, yo soy graduado en psicología y ahora trabajo de cajero en este supermercado. Y todo por lo que cuentan los clientes ya puedo saber su estado anímico, mental. A la que se habla tanto de Big Data, vosotros sois el verdadero Big Data, el Big Data emocional, porque conocéis todo a través de la compra. Veo si el cliente está deprimido, si tiene un cumpleaños, si tiene una cita, si se ha separado, se ha divorciado y está a dieta. Yo he aprendido más trabajando de cajero que en toda la carrera de psicología o incluso si trabajara en una consulta. Igual tú que eres psicólogo me puedes ayudar. A mí me pasa una cosa que cuando compro, estoy en este estado como de trance. Pero luego una vez que tengo la compra y la paso por la caja, hay como un rollo ahí, una especie de tanatos raros. Además me lleva hasta casa cuando con la compra estoy en el suelo de la cocina, me lo quiero comer todo rápido. No valoro nada. Necesito cuanto antes trasladar esta compra al container. Y yo creo que es un impulso autodestructivo. ¿Tú cómo lo ves como experto? Yo creo que esto le pasa a todo el mundo. Muy bonito, de verdad. Me ha gustado mucho. Y solo te dejo un dato para que tú lo trabajes en el futuro. Hay un supermercado que te lo traen a casa. Anda. Lo dejas ahí, ¿no? Solo te lo dejo. No lo sabía. Gracias, Carlos Padial. Volvemos con Manuel Bartual y Música en Directo con mi capitán. Gracias, amigos. Tora. ¡Gracias! ¡Suscríbete!